Pues bien, ahora voy a sembrar las berenjenas. Es la berenjena violeta y el año pasado me salieron muchísimas, muchísimas. La lástima es que no estaba cuando estaban saliendo y bueno, estaba aquí mi hermano y se las comió. Bien, tengo estos dos recipientes y aquí voy a poner tres matas y tres matas. Aunque los veáis muy pequeños, no pasa absolutamente nada porque va a tener la suficiente tierra necesaria para que se nutra la planta y crezca. Así que vamos a llenarlo de tierra. Pues bien, vamos a llenarlo de tierra. La siembra es vida. Cada año ver cómo te va creciendo lo que siembras. Yo para mí, es el mejor momento de la siembra. Luego cuando te da los frutos también, pero ver una siguiente que tú has sembrado. Bueno, así sea solamente una planta nada más y ver cómo sale, es un lujazo. Para mí es un lujazo. Yo ahora tengo terreno, pero antes cuando no tenía, que solamente tenía un pequeño balcón, pues tenía dos o tres macetas, no me acuerdo. Una era una tomatera, una era una tomatera y dos de pimiento. Y me acuerdo que la tomatera le llegaba hasta casa al vecino. O sea, que el vecino también comía. Subía tanto que... Bien, esa es la simiente de la perejena. Como veis es muy pequeñita, muy pequeñita. Entonces voy a poner cuatro y aquí otras cuatro. Nada, lo justito para que entre, nada más. ¿Veis? ¿Cómo hago? La ponemos y ya está, no tiene más. No tiene más misterio. La unimos y ya está. No necesita más de profundidad. Y ahora a regar. Este año los calores que están haciendo no es normal. Yo este año... Es que... Prácticamente lo que es la bufanda la utilizo bien poco. Pero luego no pasa nada. Que luego nos vamos a tirar lloviendo hasta agosto. El año pasado era junio, final de junio y estaba lloviendo. El tiempo estaba loco perdido, pero loco, ¿eh? Bien, lo vamos a empapar bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Vale, ya está. Y ahora la vamos a dejar que germine. Yo calculo semana y media, dos semanas. ¿De acuerdo? Pues venga, gente, chao.